Le damos la bienvenida a Don Francisco Miranda de Rojas, que lo tenemos aquí en el estudio de Sintonía San Pedro y que ya era hora de que viniese, porque además él está ubicado aquí en San Pedro, su hijo también, que lleva un negocio y yo, bueno, pues cuando he ido a, lo puedo decir porque es una ferretería fabulosa, y cuando he ido, porque me ha hecho falta alguna cosa, pues estaba él ahí tan simpático, saludándome y bueno, con sus libros, que es realmente, tiene allí una biblioteca, porque ya él ha escrito mucho, ha hecho cine, teatro, de todo, y nos lo va a contar hoy aquí, lo tenemos también que decir, que tenemos sorpresa, porque dentro de poco también va a presentar un libro, vamos a hacer un repaso por su vida. Don Francisco, bienvenido aquí en el estudio de Sintonía San Pedro. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme a este vis-a-vis intelectual. Es un honor para nosotros, realmente, como la suya aquí, que nos puede contar muchas cosas y ayudarnos también. Claro, claro. Bueno, ¿cómo empezó en el mundo de la literatura, de escribir? ¿Qué recuerdos le vienen a la mente? Porque me imagino que han pasado muchos años desde su primer libro, que se acordará, ¿no? ¿Qué le inspiró? ¿A qué le inspiró también a ello? Pues, el origen, bueno, nunca se sabe el origen exacto. Yo creo que se escribe cuando se tienen cosas que contar, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo empezar a escribir cuando se tiene 12 años o 14, que ya con mis amigos hacíamos algunos trabajitos de escenas, de películas que habíamos visto antes y escribíamos algunos cuentecillos, algunas cosas. Pero, bueno, de verdad, con 12, 14 años no se tiene mucho que contar, por lo menos los niños de mi época, que con 14 años éramos niños. Bueno, pero la fantasía. Éramos niños, pero bueno, sí, bueno, fantasía, sí, pero no teníamos tampoco ni el apoyo, ni la necesidad, ni, no sé, yo creo que cada época tiene su atractivo y su... Sus géneros, estamos hablando en literatura, porque los géneros han sido diversos. Sí, pero yo verdaderamente empiezo a escribir cuando, en un momento triste, porque es mujer enferma, es una enfermedad incurable, y entonces yo paso muchas noches en vela, paso... Tú sabes, la mente, si no trabaja, pues te recreas en tu propia desgracia, lo cual me parece muy mal, ¿no? Entonces yo creía en ese momento que tenía necesidad de hacer algo. Si me ponía a leer, me quedaba dormido, porque tenía mucha falta de sueño, pero escribiendo, pues yo me liberaba un poco de la situación y entonces al escribir plasmaba yo en el papel parte de mis sentimientos y también de mis sueños. Y ahí empecé a escribir verdaderamente allá, yo creo, por el año 80, 85 aproximadamente, o sea, yo llevo casi 40 años, 30 años por lo menos escribiendo, ¿no? Y ahí de verdad tuve mucha creación literaria, hasta que mi mujer faltó en el año 2009, ella se fue. Y entonces yo automáticamente corto, corto con la creación literaria, porque cuando llega ese momento, yo no tengo ya, no tengo por qué reguardarme la escritura, porque ya lo que a mí me había motivado a escribir, ya había pasado a la historia. Entonces, en ese momento lo que sí tenía gana de pronto es de darle vida a mis personajes. ¿Y cómo se queda vida a sus personajes, Francisco? Claro, pero para darle vida a mis personajes, tengo que escribir en plan guión. Pues si quiero sacarlo a un audiovisual, tengo que estudiar guión para cine y para televisión, que es lo que hice, en varios puntos de España, me documenté como diosmada y empecé a escribir. Tú sabes que la literatura es escribir, pero los guiones es escribir, escribir, escribir y vas tachando y vas tirando a la papelera la mayoría de los documentos. Pero de ahí nació, digamos, mi parte literaria, de la cual todavía estoy libando, todavía estoy, digamos, produciendo, porque yo escribí muchísimo. O sea, muchísimo. Te puedo decir que he publicado ahora mi novela número 15, que es el Club de los Juguetes Roto, y todavía tengo cinco novelas más ahí guardadas para darle vida al cine. Y sobre todo, primero en plan literario, o sea, cuando a mí la gente me pregunta, pero bueno, ¿tú cuándo escribes? Porque el año pasado presentaste una novela, ahora presenta otra. También es cierto que he estado ocho o diez años sin escribir literatura. Resumiendo, que cuando corto con la literatura me paso al cine y a la televisión. Entonces, es otra cosa totalmente distinta, pero tengo la suerte de poderle dar vida a los personajes, a algunos de los personajes que ya... ¿De esas novelas cuántas han sido para el cine? ¿Cuántas han salido? Pues, ahora mismo tengo cuatro han pasado al cine ya en formato cortometraje. Y una, una, se va, vamos, tengo que ir precisamente a Madrid, la vamos a grabar en Madrid, en unos estudios allí. ¿Sí? Y es de una novela que todavía, o sea, vamos a grabar lo que se llama un cortometraje que va a ser el trailer de la novela. Pero que es en realidad la novela que yo, uno de los retos a plazo ya, porque tengo una cierta edad y ahora me voy contra el reloj para no quedarme, por lo menos decir, me voy de aquí, pero he dejado una obra escrita y audiovisual que... Bueno, ahí está, ¿no? Y dentro del género, me comentaba usted lo del género, que también de autoayuda, ¿no? Que hay alguna de las... Bueno, sí, sí, efectivamente, yo, otra, yo soy un poco loco en este sentido. Yo había hecho ya unos másteres de psicología aplicada y cosas de estas. Me gustaba mucho porque todo lo que es conocimiento de las conductas de los seres humanos me interesa muchísimo. ¿Por qué obramos de la manera que obramos y por qué hacemos esto y no hacemos lo otro? Pero eso no bastaba. Y entonces, cuando empecé justamente a escribir esta novela que presento ahora, que es el Club de los Juguetes Rotos, pues yo... ¿Qué hago? Pues me voy a la UNED, porque no tenía tiempo de día, me voy a la UNED por la noche y empiezo a estudiar psicología. ¿Eh? Psicología aplicada. Y ahí, pues, hago cuatro años, hago psicología aplicada para escribir este libro, que después no me hizo mucha falta, aunque el personaje va por otro lado, por supuesto. Pero este libro lo escribo ya con mucho más fundamento, más profundidad, sin caer en términos científicos, como se emplea mucho en la psicología de todo su ámbito. Es un libro también para pensar, ¿no? Entonces escribo, te refieres, me imagino yo, al desamor y sus traumas y cómo solucionarlo. Precisamente porque un amigo mío tiene un problema de desamor y yo, pues, en cierto modo, se lo soluciono. Y eso, bueno, pues, estoy muy contento, porque también expuso mucho de su parte, aunque pensándolo bien, y tú lo sabes, quizás, por cierto, por desgracia, todos hemos tenido un, digamos, una experiencia de ese tipo. Lo bueno de desamor es que nace con fecha de caducidad. O sea, raramente, raramente una persona muere de desamor, o cae tan enfermo que no puede salir mal en su vida. Salvo que te coja en una edad en la que tu otra mitad, tu pareja, tu mujer, después de convivir 60 años, de pronto se va, y tú te quedas como si te hubiesen amputado un miembro vital. Porque en realidad hay personas que no saben vivir el uno sin el otro. Entonces escribo el desamor y sus traumas, pero ¿cómo superarlo? O sea, es un libro de autoayuda. Bueno, pues, ese libro ya tiene 10 años. 10 años. O sea, que estoy metido en todo. O sea, claro, quizás antes tenía la misma trayectoria, pero ahora es que ya tengo prisa. Ahora quiero terminar con esto. Pero bueno, ya te digo, este libro del desamor... Bueno, ese libro yo creo que ha sido uno de los libros más comentados, ¿no? Porque si vas a mirar en internet y ves los comentarios, ha tenido muy buenos comentarios. Sí, efectivamente, y además, además, más de una persona me ha llamado y me ha dicho, por culpa tuya, no he dormido esta noche. Claro, ha cogido el librito, que es un librito de 180 o 190 páginas, pero como te engancha, pues, te enrollas con el libro y te da a las 7 de la mañana, pero bueno, por lo menos lo has pasado bien. Es un libro de autoayudar. ¿Y del último trabajo, Francisco, está ya a la venta el nuevo trabajo suyo? Bueno, pues, inmediatamente, esta novela mía, yo estoy publicando ahora con Círculo Rojo, una editorial que, de verdad, a mí me parece fenomenal, porque da mucha facilidad. ¿Es difícil el escritor hoy día encontrar una editorial que le... Pues sí, es difícil... ¿Cómo está esa situación? Hombre, si no eres un escritor consagrado, como en mi caso, que yo no estoy consagrado, yo no vivo de la literatura, me alimenta el alma, pero no el bolsillo, pero estas editorias concretamente publican más de 1.500 libros todos los años, con lo cual quiere decir que ayudan mucho, te facilitan mucho la labor de que tu libro vea la luz. Ahora, después ese niño tiene que crecer y darlo a conocer y presentarlo a la sociedad, eso ya corre a cargo del autor, como en mi caso y otros muchísimos, ¿no? Y en ello estoy ahora, en este libro, el año pasado presenté, no fui por muchos sitios, porque no estaba tampoco con ánimo de presentarlo en sociedad en muchos sitios, pero bueno, fue un libro que es un poco especial por el contenido, que es La cara oculta de tía Dorothy, que estamos ya en la segunda edición. Hombre, no son ediciones de miles de ejemplares, pero son ediciones interesantes, sobre todo porque tiene la vertiente de poderlo ya ver a través de eBay, de bajar lotes de las redes sociales. Y hay que, claro, ponerse al día también, con esas, ¿qué temas, no? Claro, claro. Porque yo soy más del libro, ¿eh? De tener el libro en la mano y pasar página y oler ese olor a... Hombre, claro, por lo menos yo estoy acostumbrado, a mí me encanta, al mismo que leer la prensa, yo tengo amigos que abren internet, abren tal, y entonces leen el ABC o el mundo, o lo que sea, ¿no? A mí me gusta coger un periódico, incluso mancharme las manos de tinta, ¿sabes? Y lo mismo pasa con el libro. Hombre, si coge un libro que tiene 600 páginas, es muy incómodo porque pesa. Entonces, tienes que colar un latrío, pero un librito de 200, 300 páginas, y tú lo abres y le pones una marcación y le pones una anotación, y pones una tal, o sea... ¿Hay algún libro, François, ¿hay algún libro que haya usted leído que le ha inspirado en su vida, de alguna manera, o algo, un autor? ¿Cuál es su autor preferido? Yo no sé, no te puedo decir. Hay libros que te marcan, pero no hasta tal punto. No, no hasta tal punto. Yo normalmente, ahora me he vuelto mucho más exigente en mi obra. Por ejemplo, antes de decirle al editorial el libro está conforme, yo le doy 400 vueltas. Que tiene también una pega. Es que al mirarlo muchas veces y corregirlo muchas veces, puede llegar a desvirtuar el sentido de esa frase o de ese párrafo. Y entonces es muy peligroso. Porque de pronto te das cuenta de que no encajan ciertas cosas. O sea, que tienes que tener mucho cuidado. Y con los motivos y compensamiento de llevarlo también al cine, ¿no? Claro, ahora sí, pero el libro cambia totalmente cuando tú escribes un guión de ese libro, ¿sabes? Cambia totalmente. Por ejemplo, si son 300 páginas, el guión pues tiene ciento y pico páginas, o 90. no llega a las 300 por una sencilla razón. Porque tú ya no tienes que decir que fulano está llorando porque en el visual tú ya estás viendo que la persona está llorando. O sea, que en el sitio y todas esas cosas te las ahorras, con lo cual baja el número de páginas. Normalmente en un guión, normalmente, una página es un minuto de producción. O sea, no sé, tú que estás en el mundo del audiovisual, sabes que te dan una escaleta con una página y sabes que va a estar un minuto en grabar eso y darle su vida, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que tú me has dicho antes, déjame marcado algún libro, ¿no? No, he leído, no he sido tampoco un lector extraordinario porque si me he dedicado a escribir, tampoco no puede hacer todo, no puede hacer todo. Pero sí, he leído los grandes clásicos, los clásicos rusos, me han gustado mucho, los ingleses, literatura española de la generación del 98 y del 27, por ejemplo, de Unamuro y todo esto, Pío Baroja, toda esta gente. Es una literatura especial, pero es nuestra, en los episodios nacionales, de Benito Pérez Cardón, en fin, que en el fondo esa literatura te dice cómo era la España de tal y cómo vivían, eso es importante. Yo tengo una novela, si me permites, porque quizás te canso con tanto hablar. Estoy tan contenta de que estés aquí, Francisco, que tú, de verdad, háblame lo que quieras, porque es encantada. Bueno, muchas gracias, porque a mí, si me da un poco de tira, pues no paro. Y además, tienes que prometer que vas a venir más veces que no. aquí voy a venir todo lo que vosotros queráis, o sea, yo encantado, me coge muy cerca de casa, pues me vaya a tener que echar con agua caliente. Nada, eso nada. No, yo, en fin, yo encantado de venir aquí y sobre todo, si en algo puedo ser útil hablando de mis locuras, pues yo encantado de la vida. ¿Cuál ha sido la locura más loca, más trabajante que haya hecho? Bueno, de mi vida, locura, pues, algunas veces, cuando en mi etapa de piloto de aviación, yo tenía un avión, un avión americano, una Papa Alfa 28, y entonces, algunas veces me he metido en berenjenales un poco difíciles, o sea, sí, sí, he tenido cuatro o cinco episodios de encontrarme solo a tres mil pies de altura y con una tormenta que de pronto me ha cogido y no sabes qué hacer, ¿sabes? Y entonces, muchas veces no puedes volver porque ya está cerrado por detrás y por delante no ves ni torta, tienes que bajar y como una vez me ocurrió yendo para Almería, pues que tuve que bajar, bajar, bajar y situarme en la carretera que yo sabía que esa carretera conducía a la ciudad y después la ciudad estaba en el aeropuerto. Sí, pero complicado. Pero vamos, llegué al aeropuerto y se cerró el aeropuerto en el momento que yo aterricé, o sea, esos son momentos un poquito y podía contar muchas más anécdotas pero no quiero aburrir. Quiere decir que he hecho alguna... Además, tiene muchos reconocimientos también, ¿no? Han reconocido mucho tu trabajo y... Sí, bueno, tengo mucha gente que me quiere, quizás haya por ahí otros que no me quieren, pero tengo mucha gente y yo creo que hay mucha más gente que me quieren que de lo contrario. Yo procuro ir por este mundo no hacer nada malo, nada y sobre todo daño a nadie. No, no. Voy mucho a mi bola pero también procurando si puedo hacer algo por los demás pues lo hago. Y de esos 15 libros, Francisco, ¿cuál es su preferido? Hombre, mi preferido, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pues mira, mi preferido es El regreso. Es un libro, un día lo voy a mostrar a las cámaras, es un libro muy, muy íntimo, es un libro que después de editado yo lo he leído ya 50, 60 veces, porque es el clásico libro que tú lo abres y puede empezar por donde tú quieras, por la página 50, 70, 80, porque... ¿Como relatos? No, es una historia onírica, una historia surreal, pero que podría ocurrir, eso lo cuento así rápidamente, es un joven brillante, con 30 años, es abogado, una familia fenomenal, hijo único, un tío muy mimado, tiene una novia guapísima, la vida le va fenomenal, pero una noche se enfada con la novia y él coge su coche, sale huyendo a la una de la mañana, solo, tú sabes, te crees que te va a comer el mundo y se estrella contra un camión de la basura, la carretera está oscura, no se ha dado cuenta y va también con dos copas de más, bueno, pues, este chico no ve su accidente, sale de su cuerpo, su alma y está viendo todo, se chupa, ve absolutamente todo que ha ocurrido, pero ya está muerto y cuando sube al cielo, lo voy a contar, no voy a desmoronar mucho la historia, pero están descatalogados, descatalogados, pero, pero yo tengo ejemplares, yo tengo ejemplares, un día hablaremos de negocio, con la intriga, yo ya estoy con la intriga, mira, este chico, como es un chico, una persona que siempre ha triunfado, que siempre le ha venido todo fenomenal y ha ganado siempre, pues, discute con San Pedro y le dice, yo no tenía que estar aquí con 30 años, yo tenía una vida delante enorme, fantástica, como es que, aquí tiene que haber un error y entonces, San Pedro habla con Dios y Dios le concede 30 días para bajar a la tierra, su alma, bajar a la tierra y arreglar eso que él, porque, como decía un amigo mío, oye, morirse, morirse no está bien, pero morirse y sin despedirse está fatal, es una falta de educación tremenda, eso entra dentro de mi humor así un poco y esos 30 días en la tierra pues son muy, muy entrañables, muy entrañables, yo, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, de verdad, es un libro, lo voy a decir, que siquiera el libro otro día hablaremos del libro, porque tengo algunos ejemplares que me parece, por lo menos para mi gusto, claro, mi gusto no quiere decir que sea el gusto de todo, pero es un libro que a mí me ha enamorado, ¿sabes? Pues yo estaba muy preocupado porque quería vivirse con el libro y al final, porque ha dicho varias cosas y se vio sin el libro, por eso, pero que no pasa nada, porque como el libro todavía no se va a presentar oficialmente aquí, y vamos a tener tiempo de hablar más, muy bien, muy bien, y vamos a reflexionar sobre él, así que tenemos una cita pendiente próximamente, cuando quiera, yo me traigo un montaña, una montaña del libro, lo ponemos aquí, y hablamos un poco así de cada uno y lo enseñamos, porque hay que fomentar la lectura, hay que fomentar también a los jóvenes, porque la verdad es que estamos viendo una época, una etapa de que yo, yo he estado en Madrid hace poco y yo veo en el metro que es lo rápido que va al metro de un sitio a otro y sin embargo la gente, aunque sea de pie o sentada, se lee su libro y va casi todo el mundo leyendo su libro, y eso es una cosa que se echa de menos, por ejemplo aquí, porque aunque aquí tienes una playa maravillosa, te vas a la playa y te pones con tus sombrititas a leerte el libro y lo gratificante que es eso, que tienes ya calor, vas y te das un bañito, te das un paseo, y es como que te acompaña algo, el libro es un amigo, es un amigo que además no protesta, lo coge, lo pone aquí, lo pinta, letal, te lo lleva, lo deja olvidado, a lo mejor un día le llueve algo, o sea, que está ahí y dice, ábreme porque te voy a dar el placer de cambiar de chip si me lees o te entretengo y no tiene que estar todavía con... bueno, quiere decir que... que vamos a contar la lectura también de aquí, de este programa, lo comentaremos con don Francisco, que es realmente un echado de sabiduría, es... no, por favor, que va, que va, que va, nos encanta... solo sé que nada sé, no, yo encantado de ver, y si puedo comunicar algo positivo a los oyentes, a los audio oyentes de la M95, y también se ha encantado... con las redes sociales que nos ven en el mundo entero, pues también, porque hay muchos sitios donde se habla el español y nos siguen desde muchos países, claro que sí, y eso será muy bonito también, transmitir cosas de aquí, no está de la cultura, no, de verdad, yo cuando quiera, aquí estoy, si puedo, porque si no me coge, y ahora con... bueno, tú sabes mi faceta de televisión, bueno, esa faceta de la M95, por eso, claro, porque ahí nace los audiovisuales y en el momento que haces películas y escribes guiones, pues claro, la academia me sugirió, si me apetecía, que hagas el cargo de académico, y yo le dije, encantado, que sí, porque no, no dejes aprovechar esa oportunidad de que me ha dado la vida, de verdad, es que a mí me ha supuesto, pues que te abran ciertas puertas, sí, te la abres, y sobre todo, bueno, puede ser una especie, un pequeño reconocimiento a tu labor, en el mundo audiovisual, y sobre todo, a tu labor como guionista, que he participado en series y en cosas, por equipo, y claro, al tener ya cuatro películas en el mercado, aunque sean cortometrajes, pues, la academia de cine, pues también te reconoce, porque esos formatos están ya registrados, en el CEA, que es la academia de ciencias audiovisuales, eso ya no se lo quita nadie, eso ya está ahí, bueno, si me echan un día, porque me echen, pero vamos, como ya, pero va a estar escrito, ya eso ya, forma parte de su currículum, esperamos, y de su vida, yo encantado, vamos, lo pongo que sé, pues, comunicar, y aquí me tiene, para contar, hay muchas cosas que contar, ¿sabes? Pues vamos a hablar en el próximo programa, vamos a indagar un poquito más en su vida, de dónde, de dónde es, que lo han mencionado a Almería, y bueno, pero de dónde soy yo, pues soy Antequera, ¿no? hombre, por favor. Han mencionado que se conocía muy bien a Almería, cuando es experiencia del avión y tal, pero que no es de Almería, que aunque ha dicho que conocía por dónde tirar, por dónde, claro, de la talladera este, pero que no, que eres aquí de muy servita. Claro, Antequera, hombre, cuando presento un libro, de luego el primer sitio que voy a mi pueblo, Antequera, y después voy a mi pueblo de opción, que es Marbella-San Pedro, se pasa más de la mitad de mi vida aquí, entonces, son dos citas ineludibles, porque, por mi cuerpo y alma, las poseo, me poseo. Antequera no ha sido preciosa, he estado hace poco en Antequera, y para tomar tapitas, para comer en Antequera, es una maravilla. Sí, no, y para todo, y para vivir, es otro concepto de vida más tranquila, de pueblo grande, pues Antequera tiene, Antequera está preciosa ahora mismo, ayer precisamente en Canal Sur Televisión, hubo un audiovisual, hablando de Antequera y de los Dólmenes, que son patrimonios de la humanidad, los Dólmenes, y, pero sí, Antequera no, y mucha honra, y Marbelli, Sanpedreño, ahora Sanpedreño, porque yo ya en mi casa de ahí abajo, llevo ya, 15 años, pero es una casa que yo, no es de donde pase, no de donde nace, claro, hay un dicho que, sí, no dice de donde eres tú, dice de donde es mi mujer, mi mujer era Marbelli, entonces, entonces aquí, se ha gustado ya, pues muchísimas gracias, por estar aquí, muchas gracias a ti, a vosotros, a Sanpedreño, le esperamos próximamente, en su casa, aquí estoy, a lo que queráis, hasta pronto, muchas gracias, un beso, tenemos que hacer una pausa, vamos a publicidad, y vendrá, vendrá más veces, que habéis visto, que es un encanto, el deseado también, de sabiduría, y de saber, bueno, pues próximamente, lo tenemos aquí, vamos a publicidad.